Bienvenidos amiguitos a un nuevo contenido de los expulsados, pero antes de pasar con el video Yo estaba aquí checando en la aplicación de OneFootball el chismecito, el chismecito Y es que el lleva de Hawk Herrera acaba de salir a decir que fue un error contratar a Sergio Díaz Una de las cosas interesantes y que tiene que ver con este video Es que realmente en México se han preocupado más por contratar cualquier petardo de Sudamérica Que se los vendan a un precio accesible pero también caro Esto, estas cosas, estas declaraciones de Miguel Herrera Dice, es una situación difícil con ese muchacho Estaba en una junta con baños buscando gente para la América Y dice, mira, nos están prestando a este jugador Nos ponen el video y vimos que tenía buenas cosas ¿Quién nos lo presta? Preguntó Y respondieron, que el Real Madrid Y bueno, si es el Real Madrid, pues que venga, ¿no? Y realmente fue una de las cosas más dolorosas para Miguel Herrera Y lo dijo, y remató, dice No fue por el chavo, porque es un buen chavo, es trabajador, callado y serio Sin embargo, sí es uno de mis grandes errores Lo vi bien, vi el video, me lo presta el Real Madrid y me dejé ir O sea, un video fue el partidario para contratar a un jugador que fue malísimo en la América Como Sergio Díaz Y mucha gente dirá, es que no tuvo opciones, no tuvo chances de jugar Bueno, la misma cantaleta siempre de justificar petardos En fin, OneFootball, la mejor aplicación para recibir notas en tiempo real Y también marcadores en tiempo real Así que, señoras y señores, yo les digo Que descarguen la aplicación de OneFootball que está aquí abajo En la caja de descripción Así que, disfruten el video Descarguen OneFootball, es gratis Hoy, traemos un tema polémico, pues en verdad Cada que se habla de esto, siempre al mexicano le gana el nacionalismo A veces muy tonto y estúpido, pero vamos por partes De un tiempo a la fecha, la Liga MX se quiere parecer un poco más a su símil de Estados Unidos Por el peso que ésta le da a sus exigencias logísticas Pues últimamente se ha hablado del famoso torneo que piensan hacer juntos estos dos países Sin embargo, y algo que al mexicano le cuesta aceptar Es que la MLS poco a poco ha superado con creces a la mexicana En muchos ámbitos importantes, entre ellos la pasión con la que viven los juegos en aquel país Que poco a poco le ha dado más peso a ese deporte Y aunque no ha llegado a ser tan popular como lo quisiera la MLS Es una liga que sigue llamando la atención Las miradas de muchos fans en Estados Unidos Incluso su organización, podemos decirlo Ya está muy por encima de la mexicana A eso se le suma una cosa muy importante En cuestión de ingresos, los clubes norteamericanos están regulados y sufren de finanzas sanas Algo que en México pocos equipos lo pueden hacer Y además, en Estados Unidos, no cualquiera puede tener un club Eso hace que la MLS sea una liga más segura financieramente hablando Pero lo que más duele para muchos es que últimamente Esa liga esté exportando más jugadores estadounidenses jóvenes al viejo continente Quienes poco a poco empiezan a ser claves en clubes medianos y grandes Algo que les pesa mucho a los mexicanos Es por eso que hoy te presento El día que la MLS superó a la Liga MX Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal Activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material Y de las narraciones en vivo Te divertirás, te lo aseguro Antes, quiero hacer un alto a todos aquellos que sin ver el video digan lo siguiente ¿Cómo va a ser que la Liga MX esté por debajo de la Liga Gringa Si ellos ni siquiera ganan la conca chafa? Si nunca van a un mundial de clubes y todas esas justificaciones nacionalistas A ellos, les digo, una Liga no solo es mejor que otras si hablamos de fútbol Es obvio que los logros pesan Y en estos momentos, si bien México logró la conca champions Varios equipos como América, Cruz Azul, León, sucumbieron contra uno de la MLS Y entendiendo que no todos los equipos estadounidenses tienen el mismo nivel futbolístico Algunos sí superan las expectativas y pueden dar pelea Pero bueno, una Liga también juega en el aspecto de organización De solvencia económica y sobre todo, de logística para exportar jugadores a ligas de élite En fin, avisado esto, prosigamos La organización es fundamental para que una Liga florezca Y sobre todo, quienes la conforman Tengan las mismas visiones que sus homólogos Sabemos perfectamente que un buen proyecto tiene mayor plusvalía Cuando todos los implicados se organizan A manera de que en este caso, en el fútbol Su liga tenga un equilibrio entre negocio y calidad deportiva Pues al final, estos dos ejes son los que llevarán a todos al éxito La MLS empezó con ideas muy fuera del contexto en el fútbol Desde su creación en 1993 Con eso de los shootouts para evitar empates Mismo que fue erradicado Y con eso de las conferencias que aún siguen vigentes Y que solo sirven para repartir muy bien a los 27 equipos que la conforman Recordando que en cuestión de clubes La MLS supera por amplio margen a la Liga MX Pero fuera de eso, la evolución de esta Liga en 27 años Ha sido siempre hacia arriba Sin estancarse y sobre todo, de dar de qué hablar a nivel mundial A pesar de que no todos los clubes tienen un nivel similar Pero que hacen lo que muy pocos en Norteamérica Y es darle la oportunidad a los jóvenes jugadores de sus clubes Eso ha sido la base por la cual, en estos momentos Los norteamericanos exportan más jugadores a Europa Y eso lo veremos más adelante Para concluir este punto Se debe de remarcar el sistema de conformación de la Liga Que es parte de la organización De hecho, la Liga MX quiere seguir sus pasos Pues en el sistema norteamericano Todas las ligas secundarias de la Liga Principal Tienen un orden estricto de impacto económico Los cuales no gozan del ascenso ni del descenso Solo están allí como una especie de semillero Y de captación de futbolistas Los que sobresalgan más y tengan más calidad Ascenderán a la Liga Principal Aún así, este sistema le ha dado frutos a aquel país Para tener un modelo con un impacto importante en su sociedad Pero la pregunta ¿Realmente ese modelo funcionará en México? Actualmente la Liga MX copió este mismo modelo gringo Haciendo la famosa Liga de Expansión La cual no tiene ascenso ni descenso Y solo funge como un supuesto semillero de jugadores De hecho, también funge como un blindaje Para las finanzas de muchos empresarios Que al no ascender y al no descender Las inversiones se mantienen Aquí el problema es el siguiente La idiosincrasia es totalmente diferente a Estados Unidos El ascender motiva y pide más exigencia Además de que la corrupción en las canteras Expande cada día Por otro lado, el impacto económico De los empresarios en Estados Unidos Es más constante y menos fluctuante Mientras que en México Se han dado muchos ejemplos De empresarios que se quedan sin dinero Y no pueden solventar los gastos de sus clubes Por malas finanzas Porque ya no les resulta el negocio O porque en su defecto Mantienen a los equipos gracias al dinero ilícito Como Veracruz, Querétaro, Colibrís, Jaguares, Puebla, Tecos Entre otros El último ranking de ligas es claro La Liga MX sigue por encima de la MLS Pero fuera del top 20 Aquí es donde la construcción de la MLS Sigue en proceso Y viene dada primordialmente por el siguiente punto Pero antes de adentrarnos en que la MLS Va de lleno a ejercer cierto dominio En las exportaciones de sus futbolistas El tema de la calidad en la cancha Sigue en disputa Muchos piensan lo siguiente Es que los gringos no deben jamás de superar a la Liga MX Eso es realmente un error Siempre en una competición Ya sea regional o nacional Los rivales hacen que uno mismo crezca Pensar que México siempre será el mejor en todo Es estar equivocados Pues el día que se tenga que competir Contra las potencias Simplemente se fracasará En tema de lo futbolístico México sigue por delante de Estados Unidos Y lo hemos visto muchas veces Cuando se disputa la Conca Champions Pero conforme pasa el tiempo Se ha visto una mejoría notable en la MLS A tal grado De que en poco tiempo se espera que los equipos norteamericanos Logren dominar el área El último ejemplo lo pudimos ver con el equipo de Los Ángeles Quien echó a León, Cruz Azul y América Para colocarse en la final ante Tigres A quien ya le iba ganando Y estuvo a punto de colarse al Mundialito Sin embargo, los equipos norteamericanos No han tenido mucha suerte Pues su liga nunca ha podido levantar un título De la reestructurada Conca Champions Desde que se instauró en 2008 Todos los campeones a la fecha Han sido de la Liga MX Quien sigue ejerciendo una hegemonía indudable Sobre la MLS Quien solo ha tenido la dicha De levantar cuatro subcampeonatos en 12 años Con el Real Salt Lake en 2011 Montreal en 2015 Toronto en 2018 Y Los Ángeles FC en el 2020 En el tema futbolístico Los estadounidenses Siguen construyendo las bases Y todo radica En los jugadores que lleguen a su liga Porque hay que destacar una cosa A pesar de que en la cuestión internacional No consiguen los títulos necesarios Ni la presencia en el torneo regional Aún así Varios equipos siguen trayendo estrellas europeas En el ocaso Este punto también ha sido importantísimo Para que su nivel futbolístico Siga incrementando No en un nivel exponencial Pero sí en un nivel constante Mientras tanto en México Sigue teniendo muchos problemas En estos momentos Si hablamos de fútbol Si bien en el tema pasional Sobre este deporte El mexicano Es más cachondo con la pelota Y es más apasionado Entre comillas La realidad Es que poco a poco La latinalización Del fútbol en Estados Unidos Le ha estado ayudando mucho A lo fría que puede ser su liga Este tema Seguirá siendo controversial Pues a pesar de que México Ha gobernado en el área En el tema futbolístico Estados Unidos Viene detrás Y no se detendrá Hasta que algún día Ponga un equipo En el mundial de clubes Este tema Es el más polémico De este video De hecho Muchos analistas Comentócratas del fútbol Están en disputa Por entender El fenómeno norteamericano En Europa Hace apenas algunos días José Mourinho En entrevista Opinó sobre el crecimiento De la MLS Como una de las ligas Que más exportan Jugadores de cantera A Europa Y esto Es un poco extraño Pues muchos dicen O tienen la mala creencia Que en Estados Unidos Aún no se juega futbol Un argumento Totalmente desgastado En viva voz Del DT del Tottenham Dijo que Europa En estos momentos Tiene los ojos Bien puestos En Estados Unidos Por el trabajo Que se hace Desde fuerzas básicas Pues los visores Del viejo continente Tienen como principal destino Esa liga Destacando que la formación Que tienen los futbolistas Jóvenes Es de primer nivel Y eso A un futuro Puede darle a la liga Y a su país Muchos réditos En el último año Los jugadores cantera De la MLS Que han salido a Europa Rondan entre los 17 Y los 22 años Siendo una edad promisoria Para que estos Logren madurar En tierras europeas Recientemente El Genk de Bélgica Se hizo de los servicios Del defensa Mark McKenzie De 21 años El defensa central Procedente del Philadelphia Union Y que corresponde A un jugador cantera Fue vendido En 5.45 millones de euros También El lateral derecho Joseph Scully De 18 años Fue traspasado Al Borussia Monchengladbach Por 1.8 millones de euros Otros estadounidenses Que fueron enviados Al viejo continente En los últimos años Fueron Weston McKinney Quien surgió De las fuerzas básicas Del FC Dallas Y que en 2016 Se fue a Alemania Con el Schalke A probar suerte Su carrera Se potencializó Cuando debutó En el primer equipo Y en poco tiempo Se fue prestado A la Juventus Su carta Actualmente Está tasada En 25 millones de euros El caso De Christian Pulisic Es similar Y aunque no surgió De una cantera De la MLS Como tal Este Se inició En el fútbol Norteamericano Y saltó a Europa Cuando fue fichado Por el Dortmund Sub-17 Su carrera Se fue en ascenso Al paso de los años Explotando su mejor potencial Llegando al Chelsea Y así tasarse En 60 millones de euros Otro caso De exportación Es el de Chris Richards Este central Emigró a los 18 años Desde el FC Dallas Al Bayern Múnich Quien es un equipo Que ha tenido Fuertes visorías En la MLS Actualmente Este jugador Sigue en formación Y no se espanta Que pronto Sea un jugador Importante para los bávaros Otro jugador Que siguió los mismos pasos Es el tan aclamado Alfonso Davies Quien surgió De las básicas Del Vancouver Siendo traspasado Los 19 años Al Bayern Múnich Por 10 millones de euros Y quien actualmente Está tasado En 80 melones Con Tyler Adams Pasó lo mismo Solo que acá La franquicia De Red Bull Ya cobró Sus primeros frutos En Nueva York Pues este chavo De 21 años Emigró a Alemania Con el sorprendente Herbie Leipzig Tasando su carta En 16 millones de euros Los casos De Sergio Dest Y Conrad De La Fuente No entran en este análisis Pues a pesar De ser norteamericanos Estos se hicieron Futbolísticamente En el viejo continente Ahora La MLS No solamente Ha mandado canteranos A los mejores clubes De Uruapan Sino que también Ha exportado clubes De medio pelo El caso de Chris Durkin Es ejemplificativo Pues surgió De la cantera Del DC United Para el Sintruiden De la Liga Belga Mismo caso Del lateral derecho Henry Wingo Quien pasó Del Seattle Saunders Al molde De Noruega En 2019 Giovanni Reina El hijo Del ex seleccionado Claudio Reina Surgió de la cantera Del New York City Y hoy A los 16 años de edad Juega con el Borussia Dortmund En pocas palabras Últimamente La MLS Le ha dado mayor plusvalía A sus jugadores jóvenes Los ha colocado En Europa En clubes Ya sea grandes o pequeños Pero les ha dado Una oportunidad De foguearse En el fútbol de élite Cosa que en México Se ha dejado de hacer Y se ha concentrado En traer más Futbolistas extranjeros De medio pelo Para rellenar su liga Es allí Donde la MLS Va un paso por delante Pues tan solo En el 2020 México Solo exportó A Eugenio Pizzuto Al Logs de Francia A Gerardo Arteaga Quien se fue a probar Suerte al fútbol belga Con el Genk Por 3 millones de dólares Y al defensa Alejandro Gómez Quien salió del Atlas Para sumarse Al Boavista de Portugal Siendo muy efímera La exportación Si retrocedemos En el tiempo Veremos que Solo las incorporaciones Al viejo continente Del Chucky Lozano Diego Lainez El Machín Y Raúl Jiménez Son las únicas Que tienen Gran trascendencia Aquí hay que hacer Una buena evaluación El desembarco De muchos jugadores Norteamericanos A Europa Es una realidad Y todo eso Se debe al impulso De sus escuelas Cantera De la cual En México Ya no hay En Estados Unidos Se crearon Los famosos Contratos Jugador-Cantera Pues estos Se refieren A que jugadores De casa Firmen con el primer equipo Y sea Básicamente Ya una regla Que además De darles la oportunidad A los jóvenes También se motiven Pues los contratos Son similares A los de la generación Adidas ¿Qué significa esto? Pues que no cuentan Con límites salariales O sea Que si son de calidad Pueden tener salarios Más altos Que los jugadores Del propio club Esto Ha sido un incentivo Muy bueno Para que los canteranos Busquen siempre superarse Y aunque la regla Solo recibe Dos futbolistas Con reglas salariales Aún no hay un límite Para que un club Pueda subir Más jugadores Cantera A su equipo titular Eso Le ha dado una plusvalía Interesante A la liga estadounidense Pues mientras En México Las canteras Son inexistentes O están llenas de corrupción Siendo una constante El fútbol basura De futbolistas extranjeros Con poca calidad Y más impacto mediático Esto le ha permitido A la MLS Tener una mejor amplitud Con los jóvenes Y más apertura Al mundo Actualmente La MLS Ha superado En plusvalía A la MX Pues mientras El vecino del norte Cuesta 1968 millones de dólares La Liga Mexa Cotiza en 1811 millones de verdes Pero ¿Cómo se llega A estas cantidades? Muy sencillo Se toman diferentes ejes Con el valor De la marca De cada club El costo De los jugadores Y el precio De la infraestructura De los estadios Según Forbes Entre los 10 clubes Más valiosos de América En el pasado 2020 Están 4 norteamericanos Y 2 mexicanos Siendo el Atlanta United El equipo más valioso De todo el continente Con 1482.5 millones de dólares Seguidos muy de lejos Por el Corinthians De Brasil Y el Palmeiras Con 582 melones Y 525 respectivamente En el cuarto Y quinto sitio Están Los Ángeles FC Y Nueva Inglaterra Y aunque tanto Chivas Y Rayados Se mantuvieron en el top 10 La Liga MX Está muy lejos De los norteamericanos En conclusión Quizá por el momento La Liga MXA Se lleve los laureles Con los campeonatos internacionales Pero detrás de ella Está la Liga Norteamericana Que se ha construido A base de buenas inversiones Mejores decisiones Y una gran confianza En el semillero De jugadores jóvenes Quienes en corto O mediano plazo Buscarán levantar A la Liga del Vecino del Norte Como una de las mejores O si no Como la mejor Mientras tanto En México La decadencia El pobre fútbol de la cancha La baja confianza Al producto mexicano Y el llenar De extranjeros mediocres A la Liga Seguirán siendo parte Del retroceso gradual Del fútbol mexa En el área En un muy corto plazo Es por eso Que yo te pregunto ¿Crees que la MLS Ha dejado atrás A la Liga Mexa En varios puntos? Deja tus respuestas Aquí abajo Recuerda que aquí Leemos todos los comentarios Y no olvides suscribirte Al canal Y de activar La campana De notificaciones Mi nombre es Guillermo Antonio Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!